Muy buenas a todos chicos y chicas, en general, para empezar, gracias por dedicarme estos minutillos, es una cosa que ya tenía ganas de hacer, porque es tanta la información que tengo que tenía que sacarlas al mundo exterior, ¿vale? En este canal, sobre todo, encontraréis temas relacionados con mi pasión, que son los libros, y en especial de un autor, Stephen King, que, como muchos sabréis, es mi escritor favorito, ¿vale? Y, pues nada, aprovechando el boom que está teniendo ahora, que no dejan de sacar películas suyas en el cine, como La Torre Oscura o el remake de It, también hay series para la televisión, ahora mismo, pues hace poco pusieron la cúpula, ahora van a echar otra que creo que se trata de La Niebla, ¿sí? La Niebla, y nada, el juego de Geralt, también, bueno, un montón de cosas, la moda ahora es Stephen King, ¿vale? Y como seguramente a muchos le habrá abierto la curiosidad y querréis leer algo sobre él, pues nada, recomendaros sobre todo por dónde tenéis que empezar, porque Stephen King tiene más de 60 libros, y para que no escojáis un libro erróneo, como La Torre Oscura, por ejemplo, eso es un error, porque Stephen King la peculiaridad que tiene es que todos sus libros los relacionan, o sea, todos sus libros están relacionados entre sí, o casi todos, ¿vale? Te puedes encontrar personajes de una novela que aparezcan como secundarios o aparezcan simplemente en un momento de la obra y tú digas, hostia, el tío este, que a mí eso me encanta, ¿sabes? Porque es como encontrarte con un amigo que no veías desde hace tiempo, ¿vale? Pero bueno, os voy a remedar una gama de 5 libros con sus respectivas películas, ¿vale? Para que veáis que no todo es terror, ¿vale? Sobre todo habla Stephen King, habla de la amistad, ¿vale? Bueno, empecemos con el primer libro que tenéis que leer, o sea, si no habéis leído nada, ir a la librería y coger este libro que os voy a mostrar, que se trata de Carly. Bueno, este libro es el primero que ha escrito Stephen King, ¿vale? Y es muy curioso porque estuvo a punto de no salir, porque Stephen King lo tiró a la basura, pero bueno, gracias a su mujer, Tabitha King, que lo rescató y se lo explicó, le dijo este libro promete y nada, lo convenció para que lo terminara de escribir y aquí está. Fue tanto el éxito que tuvo que a partir de aquí Stephen King se ha convertido en el escritor más grande o de los más grandes del terror, ¿vale? Así que nada, está la película que un genial Brian de Palma la ha adaptado al cine, aquí, aquí la tenéis. Esta película, vale, de aquí vienen todas las demás, ¿vale? Martes, martes y 13 iba a decir yo, viernes 13, Halloween... Bueno, esta película es para verla un sábado por la noche, espectacular. Una genialidad, de las pocas películas que se han adaptado al cine, porque la mayoría de películas de Stephen King, vamos, mejor olvidarlas, ¿vale? Pero esta es un éxito y os va a encantar. Tanto el libro como la película los recomiendo 100%. Un dato curioso, ¿vale? Para las fans de John Travolta, y es que aquí aparece John Travolta, esta es su primera película en la que él aparece. Y nada, una segunda opción, ¿vale? Sería... El umbral de la noche. Es un libro que trata de pequeños relatos, ¿vale? Aquí tenéis cuentos como La Trituradora, que está en la película también. El coco, a veces vuelven... Bueno, sobre todo encontraréis un relato que lo vais a conocer cuando enseñéis la película. Se trata de esta, Los chicos del maíz, ¿vale? Lo incluye el umbral de la noche. Y también hay otra, que posiblemente os suene, que aquí en el libro se llama Camiones, pero la versión cinematográfica se llama La rebelión de las máquinas. ¿Vale? Así que nada, la banda sonora la corre a cargo de ACDC. Y nada, pues... Muy bien. Aquí Stephen King hace un cameo, que ya más adelante haré un vídeo sobre los cameos de Stephen King. Y nada, sale su protagonista Emilio Estevez, por si lo queréis saber. Un libro muy recomendable también, muy chulo. A mí me encantó, El umbral de la noche. Bueno, vayamos a otra novela, que se trata... Esta sí que la conocéis segurísimo, que es El resplandor. Aquí lo tenéis. Sobran las palabras. Terror puro. Esto es increíble. Hay dos adaptaciones al cine. Una, que los puristas no están nada contentos. Yo... A ver, a mí me gusta la película, pero es verdad que no... No es una buena adaptación del libro. Pero Stanley Kubrick, con El resplandor. A mí me gusta. Luego, para los más puristas, está la versión revisada por Stephen King, que es esta de aquí, El resplandor. Que se hizo para la televisión. Y bueno, esta sí que está mal lograda. Esta sí... Sí se adapta más a la novela, ¿vale? En tal caso, aquí tenéis las dos. Elegid la que queráis. Yo me quedo con la de Stanley Kubrick. Y bueno, y otro de los libros que os recomiendo, que es otra joyita. Deciros que os estoy recomendando libros que son indispensables, pero no significa que sean mis favoritos. O sea, ya os hablaré de cuáles son mis favoritos. Pero bueno, este libro sí que es muy chulo. Y también seguro que lo conocéis. Se trata del Pasillo de la Muerte. Aunque ya sabéis cuál es la película. Pues sí. La Milla Verde. De Tom Han. Obra de... Obra maestra. Obra de arte. Me encantan las dos. El Pasillo de la Muerte. Y su versión en el cine. La Milla Verde. Como podréis comprobar, os he recomendado unos libros que sus películas son maravillosas. ¿Vale? Esta es la mejor forma de que os enganchéis a Stephen King. ¿Vale? No os voy a recomendar otros libros que sí que están muy chulos porque todos los libros de Stephen King son espectaculares. Me encantan. Pero luego sus películas no tienen nada que ver. Seguro que habéis visto alguna película de Stephen King que habéis dicho, este escritor es una puta mierda. Pues no. Así que nada. Los libros que os he recomendado, las películas, vamos, para verlas un día lluvioso... Uff. Con palomitas. Y nada. Y otro libro que voy a... A recomendaros ya. A recomendaros ya. Y el último. Es también un libro de novelas cortas. Aquí hay cuatro. ¿Vale? Se trata de las cuatro estaciones. Y las recomiendo porque, bueno, tiene dos joyitas. Dos joyitas que son las mejores películas de Stephen King. Que son Cadena Perpetua. Peliculón. Donde los haya. Me encanta. De mis películas favoritas. No de Stephen King, sino de en general. Y otra que está... Bueno, esta me rompe el corazón. Que se llama Cuenta conmigo. Estas dos películas las encontráis aquí. En las cuatro estaciones. Libro recomendadísimo. ¿Vale? Cuenta conmigo. Aquí en la novela se llama El Cuerpo. Y Cadena Perpetua es la redención de Sam Sam. ¿Vale? Así que la redención de Sam Sam, que es la cárcel donde está. Que, bueno, esa cárcel... Empezaréis a... Se va a nombrar mucho. La cárcel de Sam Sam se va a nombrar mucho en las novelas de Stephen King. Por ejemplo, en It, cuando encierran a Henry Bowers, uno de los malos, lo encierran en Sam Sam. Esa es la magia de Stephen King. ¿Vale? Que está leyendo un libro y aparece en la cárcel de Sam Sam y dice... ¡Hostia! Cadena Perpetua, ¿sabéis? Y, bueno, para mí es una maravilla, ¿vale? Así que, nada. Si vais a decidiros por las cuatro estaciones, deciros que está la edición de Bolsillo, que ahí se divide en dos libros. Las cuatro estaciones, Primavera y Verano, que en Primavera y Verano está la de Cadena Perpetua y la de Verano de Corrupción. Aquí en el libro es Aluna Aventajado, también una película buenísima. El actor de Aluna Aventajado es Gandalf. Ahora que ves, es Ian McAllen. Ian McAllen. Y las cuatro estaciones, Otoño e Invierno, ¿vale? Ahí está la del cuerpo, Cuenta conmigo, y la del método de respiración. Me suena de que también están trabajando en ello para la televisión. Este librico tenéis que pillároslo. Esto aquí tiene tres peliculones, Cadena Perpetua, Cuenta conmigo y Verano de Corrupción. Bueno, son cuatro historias que están chulísimas. Recomiendo este libro, Las cuatro estaciones. Así que nada, espero que os ayude. Y nada, si queréis que os comente algún otro libro que tengáis interés, pues decírmelo. Y nada, no olvidéis que suscribas, haced lo que queráis. Si queréis darle a Me Gusta o al Like, como se llame eso, pues le dais y comentarios, pues todo lo que vosotros queráis. Acabo de sonar el móvil. Bueno, que nada, que mucho gusto a todos. Estoy para lo que queráis.